Niñita bonita Mi enamorado quedé Ahora, cada vez que yo la veo Mi corazón se acelera Y no dejo de exclamar Niñita bonita Yo quiero su corazón Niñita bonita Yo quiero todo su amor Yo pienso Que si a usted yo le gusto Como usted a mi me gusta Podríamos comenzar El tiempo Es el que lo dice todo Con un poco de paciencia Usted mi novia será Niñita bonita Yo quiero su corazón Niñita bonita Yo quiero todo su amor Niñita bonita Yo quiero todo su amor Niñita bonita Niñita bonita Yo quiero todo su amor Yo pienso Que si a usted yo le gusto Como usted a mi me gusta Podríamos comenzar El tiempo Es el que lo dice todo Con un poco de paciencia Usted mi novia Usted mi novia será Niñita bonita Niñita bonita Yo quiero su corazón Niñita bonita Yo quiero todo su amor 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 Gracias.